La noche de ayer en Villa Sombrero se caracterizó por la alegría reinante en su parque central con diferentes espectáculos con los que le daba la bienvenida a la época de Navidad. La Junta Digital que dirige Yanad y Leiva, el comité de sus fiestas patronales que preside Hernán Melo, de la mano llevaron a cabo una atractiva actividad que desbordó las emociones de los habitantes de Villa Sombrero. El encendido que estuvo a cargo de la Junta Municipal hizo vibrar de entusiasmo navideño a todos los asistentes, mientras que la coronación de sus veldades, reina, virreina y princesa, bajo la responsabilidad del comité de fiestas patronales que dirige Hernán Melo, hizo recordar que Sombrero es una tierra de hermosas mujeres que brillan por su belleza, inteligencia y dedicación a las causas nobles. Las señoritas Cristela Mejía, reina, Joanny Arias, virreina y Raquel Leiva, con la luz de sus hermosuras, transformaron los rostros de los presentes en felicidad y optimismo y amor del bueno. La noche en el Parque Central de Villa Sombrero, con las manifestaciones de luces, de espectáculos artísticos y la irradiación de elegancia y belleza de sus coronadas reinas, se tornó inolvidable.